El modelo no marcaba el modelo Daba las ecuaciones básicas Derecho de ver Una alumna de Grela, contada por Grela La señora La mujer le escribió, se fue a vivir a Santa Fe Y no pintó más Le dijo, mire Grela, le quiero agradecer tanto El conocimiento que usted me dio Yo no pinto más, pero no puedo elegir muy bien las cortinas de mi comedor Y es cierto aparte Es ver mejor Grela estaba encantado por la carta No como menospreciado Sería ver mejor Si usted ve mejor, ve mejor el dibujo y ve mejor todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!